Creo que muchos en la audiencia pueden empatizar cuando les hablo de la siguiente expresión, traumas de la infancia. La palabra trauma puede ser definida en sí como un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. No lo pude haber dicho mejor. Cuando hablamos de este tema en la internet, el vasto abanico de acontecimientos que sirven de combustible para un trauma son prácticamente infinitos. Monstruos bajo la cama, especiales de Halloween, comerciales perturbadores o ver a tus papás jugando a la lucha libre desnudos podrían ser algunos ejemplos. Es por eso que el día de hoy he preparado un catálogo de momentos de pesadilla que de pequeños nos atormentaron, provocando profundas huellas que ahora están grabadas en nuestro subconsciente adulto. Soy StingChamalon31 y es mi deber como miembro de la sociedad de las pesadillas revivir este tema una vez más, pero bajo mi perspectiva. Aviso en primer lugar que este es mi top personal y está basado tanto en mis propias experiencias como en aquellas que indiscutiblemente han sido catalogadas como un momento certificado de combustible de pesadilla infantil. Y tengo que mencionar que no. No hablaremos sobre juegos de terror. ¿Cuál sería el chiste siquiera? Oh, oh por dios, mi cara cuando el juego de miedo me dio miedo. Sin más preámbulos sobrinos, apaguen las luces, traigan bocadillos y más vale que sea choclo o al menos que sea de color amarillo. Porque el día de hoy les traigo 13 momentos aterradores en los videojuegos que nos traumaron durante nuestra infancia. Durante gran parte de mi infancia no tuve una consola propia, así que mi exposición al mundo de los videojuegos fue a través de emuladores, juegos flash y juegos de PC. Entre estos últimos recuerdo muy bien varios títulos de la compañía PopCap, cuyo nombre puede resultarles familiar porque es la compañía que hizo el famoso Plantas vs Zombies. Ay, la nostalgia. Recuerdo muy muy bien el Tennis Titans, el Feeding Frenzy y nuestro primer contendiente, Insane Aquarium. Este juegazo es un simulador de acuarios en donde tienes tres objetivos por nivel. Lo primero siendo alimentar a tus peces, recolectar las tres partes de un huevo que desbloqueará un nuevo pez para tu acuario y finalmente... matar marcianos, así como suena. Durante cada nivel había cierto momento en donde la música cesaba y una alerta roja aparecía en pantalla que decía, enemigo acercándose de una manera muy ominosa. Luego se abría un portal y de este salía un extraterrestre que gritaba muy fuerte según lo que recuerda a menino interior. Seguido de esto, el invasor se dirigía ferozmente hacia tus peces para devorarlos y para proteger a tus peces debías clickear muy rápido sobre él para destruirlo y salvar tu acuario. A mí en lo personal me daba mucha ansiedad cuando esto sucedía. En especial todo el preámbulo previo a que aparecieran estos aliens, ya que una vez que empezaba a sonar la música, no aparecían inmediatamente, no 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 no, sino que había un momento de tensión en donde solo estabas esperando el mini screamer con el dedo en el mouse listo para llenar el trasero de plomo. En mi defensa su señoría, solo tenía ocho años. Muchos de los juegos que marcaron mi infancia eran CD-ROMs de la IP de Disney. Les hablo de Aladdin La Venganza de Nazira, Buzz Lightyear Comando Estelar... No cuenten este, este juego mal nacido, jamás se dignó a correr en mi computadora. Y el juego de Tarzan. Estoy seguro que debe ser la nostalgia hablando por mí, pero este juego me hizo muy feliz de niño. Su atmósfera, los colores, los modelos y el gameplay no estaban para nada mal. Además de que en lo personal a mí me gustaba mucho la película de Tarzan cuando era pequeño. Entonces, ¿qué hay en este juego que al parecer me dejó secuelas mentales? El nivel 4 de Tarzan. Estampida. Este nivel me ponía los pelos que no tenía en ese tiempo de punta. La combinación de los gritos de los elefantes destruyendo todo a su paso mientras arremeten en tu dirección y la asfixiante posición de la cámara que no te deja ver los obstáculos mientras escapas eran demasiado para mí en ese entonces. De hecho, siempre que llegaba a ese nivel me daba tanto miedo que le pedí a mi hermana que lo pasara por mí. Y como si esto no fuera poco, es un nivel que muchos consideran difícil de completar al 100%, ya que hay objetos coleccionables escondidos en rutas específicas de este nivel, que de tomarlas te pueden dejar peligrosamente cerca de los elefantes. Y pobre de ti si un chango mugroso colisiona contigo, porque eso resultará en un insta-kill. No sé si ustedes conocen el emulador Satanés. Este era un emulador para la Super Nintendo, y gracias a esta preciosura, pude culturizarme en el mundo de los videojuegos y despertó mi amor por los plataformeros. Entre estos títulos estaba la saga Donkey Kong Country, y más en específico, a su primera entrega. El Donkey Kong Country 1 es un juegazo, no lo puedo describir de otra manera. Desde sus controles intuitivos hasta su legendaria música, es un título que sin exagerar, revolucionó el mundo de los videojuegos en aquel entonces. Creo que todos recordamos cuando entramos al primer nivel con esa banda sonora salvaje que nos hizo involucionar en un maldito macaco y adentrarnos a la jungla devastando a todos los Kremlins a nuestro paso. Memorias doradas. A veces solo ponía el juego para solo jugar ese nivel, y luego irme a hacer mis quehaceres. Pero así como este querido recuerdo se grabó en mi mente, lo mismo sucedió con su oscura contraparte. El nivel Stop and Go Station se juega alrededor de una mecánica muy peculiar. A lo largo de esta mina abandonada, existen barriles que actúan como semáforos para enemigos indestructibles muy veloces exclusivos de este nivel. Una vez los dejas con la luz roja, los enemigos pasan a un estado de hibernación en donde no pueden hacerte daño, y puedes pasar delante de ellos ileso. El problema viene que estos períodos de hibernación son solo temporales y cada vez duran menos tiempo. Así que te verás en un nivel de atmósfera siniestra con enemigos imparables literalmente corriendo por tu vida. Sep, un momento de trauma de la infancia certificado, damas y caballeros. Durante la guerra de consolas de la quinta generación, gran mayoría de los títulos de esa época querían emular lo que Mario 64 logró en ese entonces. Uno de aquellos títulos que pudieron emular su encanto fue la saga Banjo-Kazooie. Su primera entrega nos coloca en los zapatos de Banjo, quien está en búsqueda de su hermana que fue secuestrada por Gruntilda la bruja, acompañada de su fiel amiga Kazooie. Juntos se adentrarán en el castillo de la bruja, explorando distintos mundos y zonas, completando misiones y recolectando los Jiggies, o sea, los coleccionables equivalentes a las estrellas del Mario. Aquí es donde resaltan dos locaciones en particular, la primera siendo la caverna de Clanker, que como su nombre lo indica, es una gigantesca cueva subterránea, hogar de un colosal pez mecánico de nombre Clanker, el cual si bien es inofensivo, su repentina aparición al final de una de las tuberías del nivel, sumado a su voz y su aspecto particular, de seguro que traumatizó a más de un niño. Y a decir verdad, no los culpo, su cara es combustible de pesadillas puro y duro. Por mi parte yo no llegué tan lejos en el Banjo-Kazooie, por lo que fui bautizado en mi miedo al agua por culpa de otro personaje. En el nivel Bahía de la Cúbeta Oxidada, nos encontramos con una ambientación de piratas, playas y tesoros. Este era mi nivel favorito porque te enseñan la habilidad de vuelo, algo que en lo personal es una habilidad que adoro utilizar en los videojuegos. Pero mi disfrute se quedaría corto cuando en una de mis sesiones de vuelo me quedé sin plumas rojas, las cuales son necesarias para seguir volando, lo que provocó que me desplomaran el agua. Apenas toqué el agua, empezó una canción que se quedó grabada en mi subconsciente hasta el día de hoy. Este maldito, llamado Snacker, el tiburón, es un enemigo que spawnea apenas toques el agua. Él no será visible hasta que entres en esta, y puede aparecer desde cualquier dirección, por lo que si aparece desde tu punto ciego, el único indicador que tienes de su presencia es su desagradable música que sustituye la banda sonora del nivel. Y dirán, ¡Ay, bueno, tío Sting, no estás pendejo, si no toques el agua no va a pasar! ¡No! En un momento del juego tienes que buscar un coleccionable llamado Jinjo, y este maldito está en el agua. Y para empeorar las cosas, los controles bajo el agua son muy torpes y lentos. Recuerdo que cuando pequeño dije, ¡Ay, mira, un Jinjo! ¡Qué bueno ojo tengo, voy a atraparlo! ¡Jejeje! ¡Oh! Sé que la gran mayoría tuvo algún FPS de antaño que recuerdan con cariño, esos que nos hacen sentir todopoderosos e imparables. Para algunos fue el Doom, para otros fue el Wolfenstein, y para mí fue el Quake 3. Pero en este video tendré que hablar de un FPS que no recuerdo con tanto cariño. Ese sería duro. En palabras simples, es un FPS donde peleas contra dinosaurios. No logré terminar este juego hasta el final, pero me divertía bastante. El solo hecho de explorar las tierras perdidas, volando los sesos de mis enemigos, era algo muy terapéutico. Pero la atmósfera que había me inquietaba bastante. Había una espesa neblina que de a momentos me hacía creer que estaba jugando Silent Hill, y los enemigos que no eran humanos, la verdad me daban bastante cuco. Recuerdo como si hubiera sido ayer, esa vez en que me adentré en la neblina, y solo escuchaba unos pasos a lo lejos, pero no eran pisadas humanas. Eran muy ruidosas, eran de algo más grande. Así es como te encuentras con tu primer dinosaurio. No son difíciles de matar, pero aguantan un buen puñado de balas. Y si bien me daba miedo enfrentarme a estos monstruos, la técnica milenaria de ponerme en un sitio alto y pegarles de lejito, me ayudaron a superar este tipo de enemigos. Pero lo que me dejó cicatrices mentales en ese entonces, es una pequeña sección que hay en el nivel 2. Es un laberinto disfrazado de cueva, muy oscura, infestada de enemigos que saltan desde todas partes, y que es muy difícil atinarles sin que te dañen. Esa combinación catastrófica me quitó horas de sueño, y a pesar de que me deshacía de los enemigos con relativa facilidad, esa tensión no se iba. No lograba encontrar la salida, y si no me apresuraba, los enemigos volverían a spawnear, y me empezaría a quedar sin munición, transformándome de un fiero guerrero a un desayuno continental. Incluso recuerdo haber tenido pesadillas en donde despertaba en esta cueva, y ahora que visito nuevamente este lugar, realmente tiene una vibra liminal muy intimidante. Como ya he dicho en este video, y como ya han notado, le tenía miedo a muchas cosas cuando era pequeño, y responsabilizo en gran parte al video musical de Thriller de mi miedo a los zombies. Tenía tanto miedo que no podía ni siquiera ver fotos de los nuevos títulos de Resident Evil en las revistas de Super Nintendo, sin cagarme encima. Pero un día esto cambió. Revisando los rooms que tenía descargados en el emulador del setanés, encontré al final de la lista un título que me llamó la atención, y el cual cambiaría mi vida para siempre. Los zombies se comieron a mis vecinos. Soy muy inconsistente, ¿verdad? Ya la pantalla de título y la risa macabra al dar start me debieron haber orientado, pero ese no fue el caso. El juego es un run and gun en donde tomamos el control de uno de los personajes, Zeke o Yuri. Pero todos sabemos que el único personaje que vale la pena usar es Zeke, porque tiene lentes 3D. Y los lentes 3D son la wea más pulenta que ha inventado la humanidad después del fuego, maldita sea. En cada nivel, tu misión es rescatar al menos uno de los vecinos que están esparcidos por cada nivel. Debes llegar a ellos antes que los no muertos. De lo contrario, como dice el juego, los zombies se comerán a tus vecinos. Disfruté mucho este juego en su tiempo, y aún lo disfruto. Los zombies se mueren de un disparo y eso amainaba mi temor. Y si bien eran feos y rápidos, mis disparos mueren más. Otro detalle del juego es que los zombies no son los únicos monstruos que tiene. También aparecen muchos monstruos clásicos, y cada nivel se siente como una pequeña película de terror. Los primeros niveles eran relativamente sencillos. Nivel 1, ¿pánico zombie? Más bien, pan comido zombie. Nivel 2, ¿la tarde de los muertos vivientes? ¡Ja! Ni que los dejara vivir tanto tiempo. ¿Terror en el pasillo 5? Nunca me ha dado miedo jugar con muñecas. Vamos juego, dame algo de verdad. Nivel 4, ¿violencia con motosierras en el laberinto de cetos? Ok. ¿Buena música? Sí. Mierda, ¿qué es eso? ¡Ay, no! No me importa, creo que le puedo... ¡Concha de tu madre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Wait, wait, wait! ¡Oh, no, 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 no! ¡Mierda, son dos! ¡Este malnacido nivel! ¡1! Es un laberinto gigante. ¡2! Estos bastardos con motosierras son básicamente indestructibles. ¡3! Pueden destruir el laberinto con tal de alcanzarte. ¡4! Son muchos. ¡5! Pegan más duro que una infancia en Siria. Y si por algún milagro lograba superar el nivel, de seguro había perdido todas mis vidas rescatando con suerte a un miserable vecino y reducido mi expectativa de vida a la mitad solo por jugar este nivel. ¡Ay! Diseñaron demasiado bien este nivel porque hasta el día de hoy, siendo un adulto, jugarlo es una experiencia desagradable. ¿Alguna vez les ha gustado algo que a la vez les daba miedo? Eso es lo que me pasaba a mí con los dinosaurios. Siempre me han gustado y mi amor por ellos creció cuando mis padres me consiguieron un CD de una enciclopedia 3D de dinosaurios, y yo era feliz solo con ese juego. La verdad, nunca me dediqué a buscar ningún juego de dinosaurios propiamente tal. Jurassic Park me dejó más que claro lo aterradores que podían llegar a ser estas lagartijas, y la sola idea de tener que hacerles frente en un videojuego no me agradaba mucho. Pero una vez más viendo la galería de rooms que tenía instalados en mi emulador del Super Nintendo, decidí darle una probadita al Jurassic Park 2. Al principio del juego, te dan una cantidad de misiones a elegir. Yo al tener un inglés básico vi la palabra T-Rex y acepté la misión sin entender qué rayos era lo que tenía que hacer, y empecé a jugar. Es un juego difícil. Sí, yo era manco, sí, pero el juego era bastante difícil de todos modos. En los primeros momentos del juego, estás en una misteriosa selva, y apenas comienzas a avanzar, te topas con tu primer infartosaurio. Y a pesar de que daba pequeños saltitos de miedo cuando me salía un velociraptor, pude progresar aplicando la vieja confiable que hacía en el Turok. Disparales desde lo alto hasta que ya no sean una amenaza. Cuando hablamos de un T-Rex, una de las cosas que se vienen a la mente, aparte de su característico rugido, posiblemente sea una persecución. Por algún motivo, a todos los juegos de dinosaurios les encanta explotar esa mecánica. Si hay un T-Rex, solo puedes huir. Y Jurassic Park 2 de la Super Nintendo no fue la excepción. Una vez llegada a la área final del nivel, por breves instantes puedes ver como el T-Rex ruge antes de empezar a darte casa. Afortunadamente eres salvado por una camioneta, pero debes devolverle el favor al chofer disodiendo al T-Rex a balazos. Si bien estoy de acuerdo que es un T-Rex con un diseño bastante sobrio en comparación a otros T-Rex de la franquicia, la atmósfera de la persecución hizo que mis manos sudaran mucho en ese entonces. Tanto las colosales pisadas como la forma en la que te perseguía esta bestia, y el hecho que tenías que gastar varios cartuchos solo para hacerlo retroceder un poco, hicieron que mi miedo hacia los dinosaurios incrementara exponencialmente. Creo que nadie pensó en su sano juicio que un simple sandbox de cubitos acabaría siendo el fenómeno mundial que resultó ser Minecraft. Recuerdo la primera vez que me hablaron de este en la escuela. Al escuchar que en este juego se podía crear cualquier estructura que quisieras y pelear con monstruos, quedé totalmente enganchado. Sin mencionar que ajustando bien los settings podías correrlo fácilmente hasta en un microondas. Si bien el juego me corría bastante decente, siempre que se ponía a llover los FPS se me desplomaban, por ende día que llovía era día de minar, y como en mi bioma solía llover bastante seguido, me pasaba la mayoría de mis sesiones de juego bajo tierra. No les voy a mentir, me moría de miedo cuando minando me encontraba con una gran porción oscura de cuevas sin explorar, ya saben esas que están infestadas de mobs, y si bien me las arreglaba colocando antorchas y bloqueando el paso de las zonas que estaban oscuras, no hubo nada que me defendiera contra esto. Sé que no soy el único que defecó ladrillos al toparse con los sonidos de las cuevas del Minecraft, porque maldita sea, desentonan totalmente con cualquier otra banda sonora del juego. Yo recuerdo que la primera vez que escuché algo así, me puse muy nervioso porque pensé que el sonido provenía de algún monstruo, así que me escapé a la superficie y tuve que comerme una tarde de lluvia con lag porque no me dieron las bolas para bajar. Me pregunto qué estaban pensando las oficinas de Mojang cuando decidieron diseñar estos sonidos. Está bien equipo, ¿qué podría estimular más la creatividad de nuestros jugadores? ¿Qué tal si colocamos sonidos sacados directamente de la banda sonora de sus episodios de Parálisis de Sueño y hacemos que aparezcan aleatoriamente cuando estén bajo tierra? Me encanta, te haré vicepresidente ejecutivo. De verdad gente, no puedo creer que estas dos pistas sean del mismo juego. ¡Suscríbete al canal! Uno de mis superhéroes favoritos es Spider-Man. Después de ver la primera película de Sam Raimi, mi mundo cambió totalmente. Necesitaba conseguir un juego del trepamuros lo más pronto posible, y que grata fue mi sorpresa al descubrir que existía para la Nintendo 64 el juego de Spider-Man. Así que con mi molador, el Proyecto 64, corrí la ROM sin problemas. Es un juego bastante completo. El gameplay y los movimientos que tiene Spidey son bastante divertidos de ejecutar. Y agradezco profundamente la completa galería de supervillanos que nos dio este juego. No sé qué dicho les picó a los desarrolladores de esa época, pero por alguna razón todo juego de la quinta generación de consolas tenía que tener necesariamente un nivel que involucre una persecución. Crash Matico tenía el oso polar, Tarzan como ya vimos tenía los elefantes, y Spider-Man tenía... Spider-Man tenía al Monster Oak. Una fusión nacida de Carnage y el Dr. Octopus, que era el jefe final, pero no peleabas con él. Solo tenías que escapar, y Dios mío, no era tarea fácil. La cámara tenía la tendencia a colocarse en ángulos incómodos que realmente te jugaban en contra, ya que más de una vez terminabas topándote con una pared, haciendo que quedarás adherido a ella, y por lo tanto comiéndote un insta-death. Este momento es como el nivel de Tarzan pero en esteroides. La música que suena durante la persecución, el edificio que se desmorona, y el maldito monstruo Oak pisándote los talones diciendo... DIE! Si eso no es un momento de pánico infantil hecho y derecho, la verdad no sé que lo sea. Mi acercamiento hacia los juegos de la Nintendo 64 fue gracias a emuladores en gran parte, pero de vez en cuando, por algún motivo, me salían errores en las texturas de algunos rooms que tenía, por lo que no pude disfrutar de algunos títulos que me morían por jugar. Pero afortunadamente mi primo que tenía una 64 que me prestaba de vez en cuando, tenía el juego del puesto número 4. Hablamos de Zelda Majora's Mask. Un videojuego catalogado por muchos como uno de los celdas más aterradores concebidos hasta la fecha. Y créanme, esa declaración no está siendo exagerada ni siquiera un poco. Para los que no conozcan la historia, va de la siguiente manera. La Luna caerá en la Tierra en 3 días, y evidentemente es tu misión detenerla. Y a través del uso de la Ocarina del Tiempo, puedes ir al primer día de cada ciclo para recorrer los templos y completar las misiones secundarias que te permitirán detener la colisión. Hay muchas opciones que podría elegir para ocupar este puesto. Tenemos la cara de la Luna, que a todos nos dio pesadillas. El mismo sistema de 3 días que le daba ansiedad a todo mundo. Las secuencias de transformación usando las máscaras que por algún motivo Nintendo dijo hagamos que sea lo más impactante y traumante posible para los niños. Las estatuas de la lejía del vacío que dieron origen a la creepypasta de Ben Drowned. El condenado grito del Skull Kid. Y la lista no se detiene. Entonces, ¿qué me dio particularmente miedo a mí? Ya que jugaba en una partida completada al 100%, me salté varios momentos creepy que te tocarían al principio de tu partida. Además de que no era lo suficientemente valiente para llegar al final del ciclo de 3 días y ver la secuencia de la Luna estrellándose en la Tierra. Es decir, apenas caía la noche y escuchaba a los lobos aullar, entraba en pánico y volvía al primer día. Lo que a mí me daba miedo de este juego era simple y llanamente la pantalla de inicio. Solo con ese sonido y esa ambientación, el juego ya me decía que no era tan E for Everyone como decía la cajita. Lo vi una vez y desde ese entonces aprieto lo más rápido posible los botones del mando para saltarme ese mal nacido sonido. Zelda Ocarina of Time goza de una gran reputación al haber sido la primera entrega de la saga de Zelda en 3D. Este título literalmente moldeó a su imagen la fórmula para hacer juegos de aventura, sin mencionar que estableció una sólida base a seguir para el resto de las entregas de la franquicia. Al igual que en Majora's Mask, hay muchos momentos que pueden ser dignos del puesto número 3 en esta lista. Uno de los momentos que se me viene a la mente son los Wallmasters, unos enemigos que si te quedas quieto te secuestran y te arrojan a la entrada del templo que estabas explorando. Otro sería el mini jefe Deadhand, que si bien no es difícil, su repugnante apariencia y su forma de combate dejó a varios cuncalambres en la vejiga. Aunque en mi caso en particular, aquel momento que me hizo reconsiderar haber nacido de manera exitosa en este mundo, fue la primera vez que visité el futuro. Lo que conocías como un poblado lleno de vida y música jovial, literalmente se transformó en un pueblo fantasma con una atmósfera macabra, infestada de un tipo particular de monstruo. Los Reeded, una especie de monstruo tipo no muertos, que si bien se desplazan lentamente, emiten un aterrador grito que te paraliza al instante. Y si te alcanzan, se abalanzarán sobre ti estrangulándote y drenando tu fuerza vital a través de su boca. Entonces, ¿los habitantes del pueblo fueron devorados por ellos? ¿O acaso son los mismos habitantes que fueron deformados en estas horribles criaturas? Yo no pude terminar el Ocarina of Time hasta que lo conseguí para la Gamecube. Lo que ocurrió fue que cuando trataba de jugar en la partida de mi primo, resultaba que su último punto de guardado era en el Templo del Tiempo, en el futuro. Así que yo inocentemente saqué a Link del Templo del Tiempo, y me topé con este futuro apocalíptico lleno de zombies. Y el no saber jugar un carajo y no tener el valor ni la habilidad de combatir a los Reededs, simplemente apagué la consola y me puse a jugar otro juego. La Nintendo 64 fue la primera consola que pude probar en mi vida. Pasaba tardes enteras jugando con ella en la casa de mis primos. Si bien no tenían un gran catálogo de juegos, los que tenían eran más que suficientes. ¡Es mí, Mario! Ah, mi nostalgiómetro se sobrecarga al escuchar esta intro. Y en definitiva me hace sentir como un niño cada vez que la escucho. Este legendario juego realmente no necesita presentación alguna. Es un juego que muchos de nosotros tenemos en alta estima por haber sido el responsable de varias horas de diversión, y en algunos casos, por habernos dado momentos que nos tomaron por sorpresa. Parecida que gran parte de la internet considera que este inofensivo juego tiene escondida una vibra inquietante. Es decir, el responsable del boom de los Iceberg fue uno sobre Mario 64, que evidenció lo universalmente ominoso que a muchos nos resulta este título. Si bien es algo predecible que Mario 64 esté en este tipo de tops, hay mucho de donde escoger. A mí de pequeño me daba miedo el change-up del Bombon Battlefield. A otros les daba miedo la anguila que se encuentra oculta en el barco hundido de Jolly Roger Bay, como a mí. O la risa de Bowser y la escalera infinita, que también me daban miedo. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que a todos nos jodió la infancia este nivel. Señoras y señores, combustible de pesadilla hecho un nivel de Mario. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho antes de este nivel? Primero que todo, la ambientación es aterradora a más no poder. La música no pareciera pertenecer a una entrega de la saga Mario siquiera. El fondo del nivel parece directamente salido de una creepypasta. Y ni hablar de los enemigos. Y más en específico, el primer screamer de muchos. Creo que todos podemos estar de acuerdo de que este nivel es un peso pesado en lo que a terror en nuestra infancia se refiere. Por ende, el puesto 2 se lo lleva este nivel completo. Cuando hago estos tops, siempre trato de ser lo menos predecible posible. Con tal de sorprenderlos y mostrarles algo que no todos en esta plataforma hayan tocado. Pero a veces no importa lo que hagas. No puedes alejarte de los clásicos. Una de las sagas que revolucionó la forma de cómo podía ser un RPG. Es la tan aclamada saga de Mother. Esta joyita marcó un antes y un después. E inspiró a toda una generación de juegos indie. Undertale. Omori. Lisa. Yuminiki. Off. Y me quedo corto. Algo que tienen en común estos juegos. Además de ser juegos tipo RPG. Es que tienen una estética inofensiva a primera vista. Pero a la vez poseen trasfondos oscuros. Y temas psicológicamente pesados. Apuesto a que todos conocen profundamente los juegos inspirados de Mother. Pero no tanto el material original. Y más en específico. A su segunda entrega más conocida. Como Earthbound. Earthbound. Es un juego que realmente te impacta muy profundo a nivel emocional. Es muy difícil de explicar. Es una experiencia única. La cual los fans atesoran profundamente. Y aquellos que jamás lo han jugado. Fallan en entenderlo. Hasta que lo juegan. Me quiebra el alma tener que spoilear uno de los momentos que más impacto causó. En una generación de videojugadores. Ya que cuando lo viví en carne propia. No hubo vuelta atrás. No me ofenderé si decides no ver este puesto. E irte a probar el juego por tu cuenta. Pero si decides quedarte. Con gusto te contaré más. La historia cuenta lo siguiente. En los años 90. Un chico llamado Ness. Descubre un meteorito cerca de su hogar. Dentro de este. Una criatura similar a una abeja. Llamada Buzz Buzz. Proveniente del futuro. Le advierte que en el futuro. Todo es devastación a causa de Gaigas. El destructor cósmico. Quien ha enviado a todos al horror de la oscuridad eterna. Pero existe una profecía. Quien diga quién es. Junto a tres niños de luz. Podrían ser los elegidos. Para derrotarlo. En los momentos finales del juego. El padre de Jeff. Uno de los miembros de tu grupo. Nos cuenta que la influencia de Gaigas. Y los ataques de este. Provienen del pasado. Y que para poder alcanzarlo. Los chicos deberán viajar en el tiempo. Para detenerlo. El problema es que la máquina que permite realizar esta tarea. No puede transportar formas de vida orgánica. Ya que estas son destruidas en el proceso. Por lo que deberán enviar robots al pasado. Y descargar el cerebro de los chicos en estos. Este procedimiento causaría que el alma de cada chico. Este dentro de un robot. Mientras sus cuerpos son dejados atrás. El problema es que no se garantiza que las almas vuelvan a los cuerpos originales. Una vez terminada la batalla en el pasado. Tras acabar los últimos preparativos. Y usando la nave de distorsión temporal. Llegas a donde se encuentra Gaigas escondido. Llegas a un lugar. Llamado. La caverna del pasado. Todos los que hemos jugado esta parte del juego. Creo que concordamos en que el preámbulo al encuentro con Gaigas. Es uno de los momentos más inquietantes y ominosos que han existido en un videojuego. Una vez encontrada la grieta que te conduce a la guarida de Gaigas. Deberás cruzar un biomecánico y palpitante pasillo entrelazado como si fueran vísceras de algún tipo. Y al final de este. Encontrarás el artefacto que contiene en Gaigas. Conocido como la máquina del diablo. La máquina comienza a sacudirse violentamente. Y de a poco en el centro de la máquina. Aparece por algún motivo. Que hasta la fecha no se ha determinado. El rostro de Ness. Seguido de esto. Aparece Porky. Tu vecino y fuerza antagónica secundaria. Que se ha convertido en la mano derecha de Gaigas. El describe a su amo como alguien que no solo empuña el mal. Sino que se ha convertido literalmente en este. Es tan abrumador su poder. Que ni siquiera el mismo Gaigas puede controlarlo. El se ha convertido en la expresión más pura. De maldad. Después de haber derrotado a Porky. Este decide apagar la máquina del demonio. Que mantiene contenido a Gaigas. Una vez hecho esto. Porky nos cuenta que al igual que nosotros. Está aterrado. Ya que su amo no puede pensar racionalmente. Y ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Ya que su mente fue destruida. Por su inconmensurable poder. Es muy difícil describir a Gaigas. El juego capitaliza esta decisión creativa. No solo en el diseño propiamente dicho. Sino que también en los ataques que realiza durante el combate. Ya que estos. Son descritos como algo que no puedes comprender. Sin mencionar que son totalmente devastadores. A lo largo del combate. Gaigas toma distintas formas. Este se vuelve más abstracto y agresivo. Sin mencionar que ocasionalmente diré algunas líneas de diálogo perturbadoras. Que hasta la fecha. Nadie sabe a qué se refieren. Pero la frase que estuvo más pegada en mi memoria. Fue. Me siento bien. Uno de los miembros de tu grupo. Paula. Tiene una habilidad única. Plegaria. Esta habilidad a lo largo del juego. Provoca efectos aleatorios. Como dar algunos efectos debilitadores a tu equipo. O sanar pequeñas cantidades de salud. Pero durante la batalla con Gaigas. Es una habilidad clave. Cada vez que la usas. El diálogo de Paula aparece clamando por ayuda. Y se muestra en una cutscene. En donde los amigos y familia que hiciste durante tu aventura. Están rezando. Por la seguridad de los chicos. Esa desesperación contra una aplastante fuerza incomprensible. Me marcaron profundamente. Sin mencionar que luego de esta primera plegaria. Gaigas cambia de forma una vez más. La cual según una leyenda urbana. Tiene una forma parecida a la de un feto. Esta leyenda urbana tomaría más fuerza. Cuando nos damos cuenta que el diseño de la máquina del diablo. Tiene una inquietante similitud. A los órganos reproductores femeninos. Así que si conectas el volver del pasado. Con el diseño de la máquina. Y la forma final de Gaigas. Si. Estamos realizando. Un nacimiento a la inversa. Finalmente cuando la última plegaria es realizada. El aspecto de Gaigas se vuelve absolutamente errático. Y el fondo se llena de su caótico diseño. Y si tratas de hacer una plegaria durante esta fase. Sus plegarias son devoradas por la oscuridad. Mientras los chicos tratan de sobrevivir. A esta monstruosidad éldrica. Globos de texto nos dicen que nuestros seres queridos. Siguen razando por nosotros. Y cuando el golpe final alcanza a Gaigas. Esto se nos muestra en pantalla. ¡Gracias! 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 El momento más aterrador de mi infancia. Y... ¡Eso sería todo! Por los 13 momentos más aterradores en videojuegos que nos traumatizaron durante nuestra infancia. Espero les haya gustado la lista. Me muero de ganas saber cuáles fueron sus momentos aterradores durante su infancia. Quizás hasta haga una segunda parte. Muchísimas gracias por ver el video mis sobrinos. Espero que hayan disfrutado ver este video tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerda que mis videos pueden ser una realidad gracias a su apoyo constante. Y si quieres ayudarme a volver a este canal mi trabajo de tiempo completo. Te comento que tengo los super gracias activados y hace poco abrí las membresías del canal. Si eres miembro tendrás acceso temprano a mis videos. Participarás de votaciones para definir futuros videos. Y aparecerás como estos basados sobrinos al final de los videos. Pero si no puedes hacerte miembro o donar, no pasa nada. Tu suscripción, like y comentario es más que suficiente. Recuerden seguirme en las redes que aparecen en pantalla para que estemos en contacto. Y puedan ver los dibujitos que hago para mi proyecto. Este video no sería posible sin la ayuda de mi file editor Panavif. Que gracias a él, estos videos salen así de geniales. También quiero agradecer a mi script Doctor Mentito. Por ayudarme a pulir el guion de este video. Y por asistirme con sus conocimientos de doblaje. He sido el Sinchamala31 y ustedes mis televidentes. Nos vemos en el próximo video y recuerden. Muchos hombres tienen una fijación por los pies porque perderán su virginidad con un calcetín. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!